Intervenidos 277 kilos de cocaína ocultos entre pieles de bovino que llegaron a Barcelona en un contenedor procedente de la República Dominicana. Con posterioridad, los presuntos traficantes habían trasladado la droga a una nave en las cercanías de Zaragoza, donde se desarrolló la operación que terminó finalmente con la detención de nueve personas. Esta es la primera ocasión en la que la Policía Nacional desmantela una red de tráfico de drogas, gracias a la ayuda ciudadana a través de Twitter y de otras redes sociales. Hasta ahora, los más de 20 e-mails diarios enviados por los ciudadanos se habían traducido en detención de pequeños narcotraficantes en actuaciones contra el menudeo de drogas. Se trata de la primera ocasión en la que la colaboración ciudadana permite actuar contra las redes de narcotráfico a gran escala. La Policía Nacional ha recibido más de 10.000 mensajes desde la puesta en marcha en enero de 2006 de una dirección de correo electrónico para la lucha contra el tráfico de drogas. Solo su perfil en Twitter recibe una media de 550 informaciones a lo largo de cada mes.